cuestionada cartera del vicepresidente francia márquez por baja ejecución el ministerio de igualdad la tormenta perfecta instaurada a finales de 2022 la corte constitucional anuló su creación al considerar que el congreso obvió un requisito indispensable como es el aval fiscal oposición política también cuestiona este despacho por su alta carga burocrática el ministerio de igualdad que dirige la vicepresidente francia márquez se encuentra hoy en el logo del huracán por cuatro elementos básicos baja ejecución presupuestal la decisión de la corte constitucional de anular la creación de esta cartera explosión burocrática al interior de esta piscina y por las críticas hechas por sectores de oposición política al considerar que la alta funcionaria ha utilizado esta plataforma para una eventual candidatura en 2026 sobre el tema de la baja ejecución presupuestal se ha desatado muchísima controversia de hecho el congreso de la república ha citado a márquez a moción de censura para que responda por presuntos incumplimientos de sus responsabilidades y la baja ejecución presupuestal de esta dependencia en mayo de este año la cámara de representantes y toda la ministra de igualdad luego de un informe publicado por la contraloría general de la nación que indicaba que hasta el 17 de abril de 2024 la cartera más joven del gobierno petro no ha ejecutado su presupuesto de inversión de hecho esta cartera presentó un porcentaje de 0,54 por ciento de ejecución según el ente de control fiscal a finales de agosto márquez fue citada al debate de control político en el senado de la república con la intención de responder por la baja ejecución presupuestal y por una posible duplicidad de las funciones a lo interno de esta cartera que fue creada hace un año el senador de cambio radical carlos respetando moto a estar frente a la citación enfocándose en los resultados emitidos por el portal transparencia económica en cuyo informe revela que mi igualdad ha tenido una ejecución del 1,24 por ciento hasta agosto de este año lo que se considera como alarmante en el senado estamos muy interesados en escuchar para qué sirve ese embeleco burocrático aseguró el congresista de cambio radical como se sabe el ministerio de igualdad de francia márquez cuenta con una aprobación de un billón ochocientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos siendo una de las diez carteras con mayor inversión del gobierno actual pero hoy es señalada por gastar poco más de dos mil cuatrocientos treinta millones de pesos aún cuando cuenta con ambiciosos proyectos muchos de los cuales son neurálgicos dentro del plan de desarrollo como lo es el tema de la igualdad márquez también se presentó a finales de agosto ante la comisión primera de la cámara de representantes donde fue interpelada por el presupuesto del departamento que dirige durante el debate se generó una polémica por la respuesta de la ministra en torno a un cuestionario sobre el tema dijo que si había contestado las preguntas solicitadas por los congresistas en el laxo establecido pero que el correo había rebotado este ya no es problema mío y el ministerio en medio de los ataques márquez ha respondido que el suyo ha sido un ministerio creado desde cero y que ha avanzado de manera significativa para su desarrollo además dijo que si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos es porque estamos creando una institución de ser en 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros otro elemento de consideración es el hecho de que la corte constitucional anuló su creación la decisión del acto tribunal se conoció en mayo cuando argumentó que la medida se debió a inconsistencias en el proceso legislativo y a la falta de claridad en las facultades otorgadas al presidente gustavo petro según alegaron los demandantes la corte constató que el trámite de aprobación de la ley 22 81 de 2023 el congreso de la república incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del ministerio de igualdad y conforme a las exigencias previstas en el artículo 7 de la ley 819 de 2003 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto responsabilidad y transparencia fiscal y se dicta otras disposiciones esta omisión violó el artículo 151 en la constitución según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas tales como la ley 819 de 2003 constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez por esta razón la sala plena declaró la inexequibilidad de la ley 22 81 de 2023 como es sabido la corte constitucional actuó conforme a una demanda presentada por senadores del centro democrático paloma valencia miguel uribe turbay y maría fernanda cabal no obstante el máximo tribunal decidió postergar los efectos de esta cartera hasta 2026 con la intención de dar plazo al congreso para la expedición de una nueva ley explosión burocrática el ministerio de igualdad fue creado a finales de 2022 tras su aprobación en el congreso de la república desde su constitución como el ministerio número 19 de este gobierno no ha dejado de generar controversias sobre todo porque también se le consideró como uno de los más burocráticos en la historia reciente su presupuesto podría ascender a casi medio millón de pesos y a la creación de 744 nuevos puestos de trabajo los cuales estarán divididos en cinco viceministerios con 20 directores técnicos 32 directores técnicos territoriales uno por departamento y 21 asesores esta cartera presenta importantes innovaciones administrativas técnicas y enfoques abordará problemáticas como racismo la discriminación las desigualdades causadas por el cambio climático las brechas entre cálculos la ciudad y las violencias basadas en género explicó el gobierno los viceministerios que hacen parte de esta oficina son el de las mujeres la juventud para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza el de las diversidades y de pueblos técnicos y campesinos de igual forma hay una dirección de barismo social en los barrios y una oficina de saberes y conocimientos estratégicos según el ejecutivo para su creación el ministerio echará manos de recursos recaudados por la reforma tributaria aprobada el año pasado y contará con un fondo que le permitirá agilidad en las inversiones y la ejecución se prevé además que la nueva cartera incluye la infraestructura de otras entidades que serán suprimidas como consejerías para la mujer la juventud y de personas en condición de discapacidad sobre ello la senadora del centro democrático paloma valencia quien demandó a este ministerio ante la corte constitucional dijo al nuevo siglo para pasar el ministerio y la igualdad en el congreso tendrían que pasar el estudio del impacto fiscal para lo cual tendrán que especificar el número de cargos el número de elecciones y precisamente en este momento cuando tenemos un presupuesto desfinanciado en más de 26 billones de pesos y cuando petro quiere ponerle más impuestos a los colombianos evidentemente de una máquina burocrática no va a pasar además destacó van a tener que hacer una entidad muy liviana y dejar los recursos para la inversión pero además ha habido fuertes denuncias sobre el uso que se le ha dado márquez a su ministerio la denuncia de la oposición política también se ha centrado en el hecho de que la vicepresidente ha utilizado dicha cartera como plataforma para una eventual candidatura en 2026 ante estos cuestionamientos márquez ha respondido que no está entre sus planes aspirar a la presidencia de colombia a mí me dijeron por cuatro años como vicepresidente acompañando al presidente gustavo petro y espero si no me muero o si algo no me pasa uno no sabe espero terminar junto al presidente mis cuatro años de gobierno con él indicó y